Uno de cada cuatro carros en Colombia supera los 16 años de antigüedad, así lo revela un informe del Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en el que se precisa que en Antioquia el 22% de los vehículos supera este tiempo de antigüedad. Según el Registro Único Nacional de Tránsito, en Colombia hay más de 16 millones de carros y el 25% de estos, que traduce cerca de 4 millones, tiene más de 16 años de antigüedad. Los expertos no ven estas cifras con buenos ojos. No es una buena noticia porque nosotros ya tenemos un problema de calidad de aire bastante fuerte, tenemos unas condiciones geográficas que hacen que tengamos estas épocas y tenemos muchísimos vehículos, entonces que una gran parte de esos vehículos sean vehículos viejos no es bueno, pero no quiere decir que la solución sea que todos esos vehículos sean vehículos nuevos. El informe revela que Antioquia tiene 2,57 millones de carros, de ese total el 22% supera los 16 años de antigüedad. El verdadero problema de la contaminación es por el volumen de vehículos, por la forma como nos movemos, por usar el carro para movernos en todas partes y porque tenemos una ciudad donde se gasta más plata en infraestructura vial que en infraestructura para peatones y ciclistas. En cuanto a los vehículos públicos en el país, el RUN reveló que hay activos en la plataforma 973,739, de los cuales el 30% tiene una edad superior a 16 años. Expertos consideran que es urgente que Antioquia y Medellín migren hacia una movilidad más sostenible, pero brindando los espacios viales para tal fin.